muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de world of war ragnarok ya sabéis es la serie que tenemos en marcha en el canal bueno nos quedamos en este punto os acordáis vale vinimos de hacer todo el lío este de del reino de half lane y a ver mira está nuestro amigo ahí maese kratos mira una hordilla espectral a ver qué nos habla por si alguna vez necesitas de mi servicio si no estoy he instalado estas campanillas para que me avises sólo tienes que tirarles el hacha y te atenderé en lo que necesites quieres probar un lanzamiento para practicar cómo funciona venga vale espléndido tiro maese kratos digno de un abezado experto ya sabes dónde estoy si me necesitas pero cambiando de tema un momento querías algo más vamos a ver con él a ver qué nos dice magnífico me complace ofrecer mi consejo a los curiosos sobre la cornisa junto a ese portal de ahí vi a unos dragones dragones que va joven maese atreus son lindwyrms las crías de nizho nizho es la madre bingo además de una pieza esencial en el círculo de la vida de higdras yo cuido de las ramas aquí arriba mientras nizho deja eso ya te estaba aburriendo lo siento muchísimo vale yo quería asomarme para ver si la veía pero le he cortado la conversación sin querer bueno vamos a ver si me cuenta algo más que no puedo pasar ahí con las setas esas me dicen nada más vale pero si le tiro la chapa vez me volverá atendiendo no vale ya sabéis que este este tibarraco este bicho a ver mira una especie de hadas hay ahí bueno lo que les decía este tibarraco este bicho o nos da misiones opcionales vale vamos a seguir un poquito con la historia que le le damos y y la dejamos apartada vale un segundo lo primero coger siempre que vengamos aquí el cofre con no me deja ahora sí puedo no eso es esto es lo que está echando a eso que llama estofado no verduras el hambre cosas que salen de la tierra eso no puede ser bueno jajaja vale tengo alguna mejora no porque creo que ya las hice vale a mira en armadura pecho aquí el mejor petra de este se puede mejorar plata tengo 3500 en realidad quiero mejorarte el equipo luego ya veré que me voy equipando ya me quedo sin plata o sea que ya poca leche voy a poder mejorar vale nada por ahí a ver esto era reutilización vale en vender tengo algo nada a mira puedo vender al equipo vale de momento el equipo no lo voy a vender quiero guardar todas las armaduras y ir mejorándolas todas que seguramente hay algún trofeo la verdad es que no lo he mirado pero seguramente hay un trofeo a 70 años al final ¿os parece? Atreus come cuidado cuidado gracias disfrutad 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 amigos ya veremos ya veremos aquí está una comida digna de un campeón basta he dicho que no quería hablar de eso sí claro no quería ofender no me ofende es una palabra una palabra que nubla tu juicio luego ¿crees que no significa nada? ¿y del viaje al que fuimos por mamá? ¿de lo que vimos en Jotunheim? ¿para qué ha sido todo? ¿nunca piensas en eso? a diario pero no pensé que su propósito fuera animarte a asumir riesgos ¿y si los gigantes cuentan conmigo? ¿qué gigantes? yo cuento contigo para salvarte ser listo para usar el juicio de un hombre y no el de un niño y si que Loki vaya al bosque de hierro es lo único tú eres Atreus mi hijo y nada más me oyes ya no tengo hambre perdóname Kratos no elegí bien mis palabras deberías comer hay gente que jura por hambre a diario es que no lo entiendo ¿por qué se dice todo eso de Loki? y el campeón el bosque de hierro si nada es real tan... tan... te doy el mejor consejo que oirás en todo el día y quizá nunca duerme entonces toda la agitación que hay en tu mente se silencia seguro vale dormiré suena genial en serio está bien sal de una vez me voy me voy y no no me voy Yonki. Bueno, tenemos el control de Atrebus en su sueño, mira, se puede interactuar, sí. ¿Qué es? Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar el post. Me da la sensación de que, bueno, esto es un sueño, pero hay alguien detrás de este sueño. Alguien le está metiendo esto en la cabeza a Atrebus, yo creo. ¿Por qué rayadas está, tío? Bueno, 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 bueno. Aquí hay más que un sueño. Vale. Debe pagar por lo que dijo de mi madre. No. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Por favor, por favor, espera. ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mejor que el de madre. ¡Para, por favor! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? Bueno, 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 fijaos dónde estamos La senda, síganlo Te sigo, sí, sí A ver, a ver, a ver Pero tú no puedes subir por ahí, tendrás que rodear Mira, ahí está el lobo ¿Dónde estoy? ¿Entiendes lo que digo? Más lobos Anda Hola Bueno, vamos a seguir al lobo Llegaremos a un sitio Estaba teniendo un sueño rarísimo Y me desperté aquí ¿Esto es el bosque de hierro? ¿Cómo llegaría aquí? ¿He venido en un sueño? Supongo que sí Aquí estoy Madera de hidalir Este componente hasta ahora no lo había visto No sé si hay algo más Parecía Bueno, los lobos me esperan Son buenos chicos Fenrir Fenrir Puede que lo que captas sea a Fenrir Ojalá estuviera aquí para conocerte Vale, a ver ¿Algún componente más por ahí? Nada, no Qué sitio más maravilloso Fijaos Qué belleza de escenarios Venga, vamos Y el doblaje Tengo que ver quién es el actor de doblaje De Atreus Porque la verdad que Lo hacen muy, muy bien Vale A ver ¿Me puedo sumar por aquí? No Si alguien me fuera a comer Me lo diría Es una broma ¿No? Uf, qué cantidad de lobos Fijaos Nunca había visto un bosque como este Más lobos por ahí ¿Por aquí? Sí, tiene pinta Además no me deja correr O sea, voy a la velocidad que me deja Aún no he terminado con eso La pintura está hecha con corteza de árboles del Bosque de Hierro Absorbe los recuerdos del bosque Por lo que la pintura también recuerda Recuerdos del pasado Del futuro Detestaría mancharla de sangre Ah, sí ¿Qué eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Qué ocurre? Llevo toda la vida esperando este momento No te imaginaba con ese aspecto tan raro Perdona ¿Ha sonado cruel? Un poco Joder Anda que he tardado en meter la pata Es que eres la primera persona que veo En... En muchísimo tiempo Y raro puede ser bueno Gracias Empecemos de cero Soy Yang Boda Seguro que tienes muchas preguntas Sí ¿Dónde es? Sígueme Pronto obtendrás tus respuestas Bueno No todas Vale Región descubierta Busque de hierro Ah, pues es verdad que estamos en el busque de hierro Vale No es ese... ¿Tu nombre? No No me llamo así Soy Loki Loki Amboda Se llama esta chica, ¿no? Vale Pues venga Ya puedo correr Sigámosla Qué chulada, tío Qué diseño de bosque más bonito, tío Qué escenarios, tío Hola La virgen Vale Y esta chica debe ser alguna especie de hechicera o algo así No sé Le he dado, pero... Pulsa para verlas Habilidad de arco Descarga punzante Vale Ah, mira, mira A ver, de la descarga punzante Y en el arco Arco de garra, no Es aquí En la habilidad de arco Vale Bueno Ese es el normal Este es en la habilidad punzante No, la descarga punzante Por aquí Iré Iré por mi cuenta Sí ¿Dónde estoy exactamente? Yo no lo sé No El utangar puede ser algo confuso Pero en el bosque de hierro estás a salvo A ver ¿Y esa chica? ¿Cómo ha saltado hasta allí esta chica? Ah, por aquí Vale, vale Yo creía que el bosque de hierro no era real ¿A que está bien pensado? Odín no va a salir a buscar el bosque de los gigantes Si cree que no existe El bosque de los gigantes Aquí le llama la gente Bueno Lo llamaba Y alfa Vale, platita Y... Ahí puedo saltar, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso ahí? Ah, bueno Quiero avisándole También me da la plata Vale, vale Y un cofrecito Que por supuesto voy a coger Vale Tenemos 223 Más de plata Bien Sumando que siempre es bueno ¿Qué es eso? Un broche Qué grande Comparado con Pensaba que no todos los gigantes eran Gigantes ¿Esta chica será un gigante? Bueno ¿Y qué haces en un planto, recolecto, sobre vivo Salvaguardo lo que puedo Pero ¿Por qué me esperaste? Porque mi destino Es desvelarte el tuyo ¡Epa! ¡Cuidado! Vale ¡Oí va! Fijaos Qué técnica más guapa Ahí va ¿Hay más? ¿Dónde? 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 Aquí estáis Vale Vale, bien Ahí está Lo hemos roto Bien Bien Lanza como una especie de polvo de color Qué chulada ataque, ¿no? Bueno ¿Y qué haces tú antes de venir aquí? Sobrevivir al Fimbulwinter Espera ¿Eso también existe por aquí? ¿Te suena de algo? Sí Esta chica sabe más de lo que parece Vale Vale Yo voy a coger este cobrecita Ah, no, mira Madera de Italir Vale A lo mejor con ese componente Puedo mejorar el arco Que no hay nada más ¿Una cota de maya? Me pregunto qué pensarían de eso Brock y Sidney ¿Quién? Ah Son Como ¿Tíos? ¿Un poco? Los gigantes de Midgard Soy raros Son venenos en realidad ¿Ah, un nazi? No me creo que aquí también haya pesadillas Pues sí A ver, ¿dónde está? La he perdido No, no Está por ahí Pues dale ¡Y Alfa! Vale Perfecto Despachado todo Ahora la pregunta ¿Es por ahí? Sí, porque por aquí no puedo hacer nada 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 por ahí No Tiene que ser sí o sí por ahí A ver Por ahí no Bueno, por ahí puedo subir Bien A ver Se supone que puedo saltar aquí Tengo el icono Pero no No Yo no puedo saltar Y ahí hay un cofre Tendré que ir por aquí Imagino ¿Eso qué es? Coge Pergamino Pergamino El saber Vale Eso es algo que mi padre ¿Sabes qué? Vine familia Vale ¿Y ahora qué? Ahí veo algo No, pero eso va a ser así Ah, me puedo colgar ahí Gracias Esto ¿Qué? Me parece que vas por un buen camino Vale Ahora puedo coger Sí Es verdad A ver Vale, fuera Plata 211 Muy bien Vale Tengo un punto de agarre ahí Llegamos Más otra vez Qué pesados sois Joder Joder ¿Qué tal estás? Estupendamente Vi a otra gigante viva Quizá la que controla mi destino ¿Qué? Eh, perdona Es que me alegra mucho hablar contigo Vale Cabra desbocada Invocación rúnica Invocó una cabra espectral Sobre la que montar Y cargar a otros enemigos Uuuu Invocación rúnica Cabra desbocada ¡Hala! Qué chulada Mira, mira, mira Vale Imagino que la invocación rúnica Me parece que era L1 Y el círculo ¿Cómo era la invocación rúnica? Espérate A ver Invocado una cabra espectral Se ha equipado A ver No, ahí no ¿Cómo era? Espérate un segundito Que no me acuerdo ya Cómo era Ajustes De controles Invocación rúnica ¿Dónde viene eso? ¿Cómo era la invocación rúnica, macho? Ah, vale R1, R2 Ahí está Vale Vale, perfecto Bueno, pues ya sabemos Cómo es la invocación rúnica Vale ¿Dónde está esta chica? A ver Porque yo he cogido esto Y tendré que continuar Por ahí no puedo Oye, ¿dónde está esta chica? ¿Se ha pirado o qué? Ah, por aquí Ahí A ver Venga Llegamos Vale Llegamos Vale Llegamos Te tengo Gracias Aún le estoy pillando el tranquillo a todo esto ¿A dónde vamos? Mi madre registraba sus visiones Sus profecías Creí que te gustaría verlas ¿Y tus padres? Muy lejos de aquí Están... Mira, sé que tienes muchas preguntas Pero eso Guárdatela ¿Vale? Lo siento He visto un cofre o algo por allí A ver Vale Ahí hay algo que se puede romper Por aquí Ya está Tú avísame Madrado Tira de ahí Pongo de colores Cuidado 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 Bien Venga Venga, este Depacharlo Venga, fuera Perfecto Perfecto Vale Vale Esto se puede romper ¿No? Allí Me da más No Vale Sigamos ¿Me ayudas con esto? Ah, claro Espera Vale, ahora tú Vaya Vaya Qué chulada ¿Qué? Vale Venga, vamos Oye Como corre Nuestra amiga ¿No? Venga A ver si me dan algo Por llegar primero Arriba Ya no puedes más ¿Quién dejé antes el medallón? Gana Bueno Tú ganas Es que me conocía el camino contaba con ventaja aún así te ha costado invocar halcón mantén pulsado cuadrado para invocar el halcón espiritual de Amboda y llevar su potente magia gigante esto no suele estar tan animado tengo una suerte loca no era loco vale ah 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 a venga ya está tranqui 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 bien todo bien falta aquí esto por coger vale tenemos que continuar por ahí ¿no? resto de bestia vamos a romper esto a ver nada su modo de perpetuar el legado de nuestro tercer lugar a pesar de los esfuerzos de los A.S. plata no veo nada más por aquí continuo edge ahí si bien hierro forjado caray hoy vas a ver muchas más al de F.P.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T. vale por aquí que tenemos eso no es magia vaniv de donde crees que la aprendieron vamos allá vives aquí por aquí vives la casa del árbol de amboda vamos a echar un vistazo a ver qué vemos por aquí a ver a ver estamos cotillando un poco a ver vale aquí no hay salida esto es tu casa que ganas tenía de verlo para muchos gigantes es hermoso conocer el camino y seguirlo por supuesto otros ven el futuro y vale listo sí todo listo yo he visto esto es donde las cenizas de mi madre estaba en el muro ya había ocurrido todo justo como decía pero esta parte no estaba ah somos nosotros qué hay en la bolsa ah quién será espera no 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 está bien no puede ser lo que sucede no 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 esto no es real el bosque de hierro no es real el utangar no es real nada es real ñ ñ ñ ¡Eh! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Tranquilo! Respira. Bien. ¡Eh! ¡Eh! Respira. Respira. Bien. Eso es. Mira, está bien. Vamos. Volvamos. Tranquilo. Estás bien. Lo siento. No sé qué ha pasado. No te preocupes por eso. Les pasa a todos. ¿Qué les pasa a todos? No lo del lobo, pero sí sentir miedo por el futuro. Ese no puede ser mi futuro. Dice que sirvo a Odín y que mi padre muere. ¡No puede ser! Oye, así van a ser las cosas desde ahora. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Mierda, no ha sonado bien. Escucha. Olvídalo, de momento. Olvida el futuro. Olvida a Loki. Oye, eres un gigante. Y es evidente que estás desarrollando poderes que aún no comprendes. Demos un paseo. Puedes ayudarme con algo y yo te enseño... Ya sabes. Cosas de gigantes. Venga. Bueno, bueno, bueno. No nos ha gustado nada eso, como hemos visto, ¿eh? Venga, vamos a seguir a... A un boda. A ver dónde nos lleva esto. Loki, necesito tu ayuda con esto. ¿Qué es esto? Por aquí, sígueme. ¿A dónde vamos? Buscaremos comida, plantaremos semillas, lo de todos los días. Pero primero, vamos a conocer a alguien. ¿Qué? Ya lo ves. Ah, ¿se puede subir? ¿Puedo subir? Sí. Venga, arriba. Bueno, supongo que ya sabes todo eso del campeón de los... ¿Jotlar? Sí. Entonces, ¿quieres que te llame así? No. Loki está bien. Claro. ¿Campeón? No sé, yo de momento avanzo, no sé muy bien dónde voy. Tenemos que buscar fruta. Si seguimos el río, encontraremos algo. Esas flores de ahí, silencios. Vale. Curioso, el control es como el de la barca, ¿eh? Solo crezco en Jotunheim. Mi madre y yo nos echábamos la siesta en ellas cuando se peleaba con mi abuela. Era el único lugar donde encontraba algo de paz. Y esto, ¿qué es? Una especie de almeja gigante. A ver, lo puedo acercar. Uy, se ha caído la lengua y todo. Ajá, aquí hay una. Cógela. ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer, ¿no? Nunca había visto fruta como esta. Se llaman mulbiverdes. Mi madre me hacía comer uno cada día, para hacerte más fuerte. Saben fatal. Está claro que funcionan. Vale, nada por ahí. Perdona. Parece que le gustas. Ya, seguro. Vale, sigamos. A ver, cachocos nos tiene, ¿eh? El bicho este. ¿Puedes coger esa? Coge. Esto imagino que serán como las azules que conseguimos en el lago. Que nos mejoran permanentemente estadísticas, ¿no? Ya está. Esos lobos, ¿tú cuidas de ellos? Sí. Son buenos amigos. Ojalá pueda conocer alguno más. No, pues no me ha puesto nada. O sea que no sé. Parecían, ¿eh? ¿Cuánta fruta más necesitarás? ¿Tienes prisa por volver? No, pero... Creo que tengo que salvarle la vida a mi padre. Loki. Tenemos tiempo. Loki. Hierro forjado hueso de bestia. Componente de fabricación. Veo fruta ahí arriba. Ahí, ¿no? Vale. Por aquí, sí. Espera, ¿hablabas conmigo o con el Jack? ¿Cómo esquiva, no? ¿Cómo esquiva? O sea, ¿cómo esquiva? ¿Cómo escala? Vale. Anda, mira. Vale. Estoy viendo que salen cosillas de la... De la armazca esa gigante. A ver si acercándome puedo coger algo. Escucha. Sé que estamos aquí divirtiéndonos. Pero... Tal vez deberíamos hablar de lo que viste en el mural. Lo que vi es imposible que ocurra. Jamás me uniría a Odín. Y menos si pierdo a mi padre. Si algo aprendí de mi madre... Es que estas cosas acaban cumpliéndose. De un modo u otro. Imagina que podré volver aquí más adelante. Ahora me enseñó a... Cerrar mi corazón. Pero... No puedo. Ante esto no. Vale. Parece que por ahí sí podemos subir, pero... A ver. Ah, vale. Se queda aquí abajo. Nada. No llego. Venga. Venga. Vale ¿Puedo hacer algo? ¿Atacar de alguna manera o algo? Nada, ¿no? Por aquí Anda, mira Se apoya Se apoya la montura para que subamos Como si fuera una escalera ¿Cómo sabes cuándo está madura? Me lo enseñaron mis padres La verdad es que tiene su amiga Así que eso de que sabes todo lo que va a pasar Es una minuta Fruta de Jotunje Sé las cosas importantes Más A ver ¡Qué gracioso está esto, macho! A ver, por ahí no puedo subir No hay nada Venga Hay que Hay que subirse encima la montura Ahí ¿Ir a por los ingredientes, alimentar a los animales ¿Lo haces todos los días? Claro Si no, se mueren Parece mucho trabajo para alguien de tu edad Nuestra edad Ah Vale En una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre Me dijo que sentía no haber podido protegerme Que había crecido muy rápido Al menos te pidió disculpas Los padres siempre saben qué decir Venga, cobrecito Que seguro de tener una cosa guapa Cuuro sin curtir y resto de bestia Muy bien ¿Puedo pasar por aquí? Parece que sí, ¿no? Sí Ya sabes A lo mejor Odin te necesita para algo Puede que no sea lo que parece A lo mejor quien lo engaña soy yo ¿Se te da bien lo de engañar a la gente? Mi padre ha caído un par de veces Ah Un maestro del subterfugio Bueno, tanto como un maestro Vale ¿Y dónde está? Aquí Vamos a dejar la fruta Oye Que yo pensé que me da habilidad Pero no A ver ¿Puedo...? Por supuesto Tengo herramientas en ese cofre de ahí Oh Te he dejado algo en el cofre de las herramientas Nos vemos en Yala cuando quieras marcharte ¿Me puedo quedar por aquí? El tiempo que quieras A ver ¿Esto es el cofre de las herramientas? No Eso es un carnet ¿Cuál es el cofre de las herramientas? ¿Esto qué es? Ah Se supone que esto es el cofre de las herramientas ¿No? Una armadura fabricada por la profecía Que se presenta en el futuro El campeón de su pueblo Recoge Arco de Jornar Instinto de Guerrero 1 Aumenta el daño de estado Que implica las flechas Hombre Muy bien No hay nada más Arco de Jornar Se puede fabricar Vale Vale Eh... Necesito madera de hidalir Y solo tengo una Vamos a ocupar Equipar este Eso es Objetos especiales Accesorio Afinación sónica Se puede fabricar Vale Pues esto lo vamos a fabricar Bien Colmillo de freki laborazo Conocido por tener un audito Que suelzaba los tímpanos Uno de los lobos de Odín Vale Ah, mira Me lo deja mejorar Hasta nivel 2 también Vale En recursos Una pedra de resurrección Ya Vale No tiene que ver nada más Vale Eh... Arco Arco de Jornar Eh... ¿Dónde está? A ver En armadura Vestidura Vestidura de marca De los hermanos Atuendo de campeón De los Jornar Venga Esta misma Aunque me sigue gustando Más esta, eh Y no veo que tenga Beneficio Te quedas con esa Accesorio El temblor sónico Vale Ah, pero puedo equiparlo Más También Anda Puedo equipar Un tercer accesorio Vale, vale, vale Muy bien Atreus Vale ¿Qué más cositas hay por aquí? A ver Las líneas le dan Mucha viveza Oh Vaya Que he cumplido Vale Me encanta lo que has hecho Con los colores aquí Oh Me costó mucho Cravar ese pigmento azul oscuro Del cielo Pues lo conseguiste Es precioso Gracias Ese es mi favorito Estoy muy orgullosa De esa mano Por favor Mira que bien está Eh... No Sí Es increíble Dibujar manos es muy difícil Sí, es verdad Vale Por aquí nada más A ver ¿Qué más podemos mirar por aquí? Esto es el armario de herramientas Vamos a echar un Una exploración Un vistazo por aquí A ver qué vemos Vale No me deja pasar por aquí Venga Voy a hablar con ella A ver Ah, mira ¿Qué más? ¿Qué es esto? Eso lo pinté con la abuela No se me daba tan bien entonces A ver ¿Este está tapado? Sí No está listo para que nadie lo vea Salvo quizá Yala No puede ser tan malo Puede que te lo enseñe algún día Pero hoy no Vale ¿Solo tres colores? ¿Y el resto? No necesito más Los mezclo para hacer el resto ¿Y esto? ¿Esta es otra de tus pinturas? Porque es muy buena No es mi mejor obra Es mejorable A mí me gusta Bueno Pues a ti te gusta ¿Y ahora qué? Bueno Ahora es cuando normalmente recojo raíces de beast A menos que quieras irte No Puedo quedarme Quiero Quedarme Vale Venga vamos Raíces de beast Artista de flamenco Por este camino hay raíces Venga chica Tú puedes ¿Tienes algún animal que pueda Ir más rápido? No te lo tomes a mal Yala Por supuesto Pero no nos pueden llevar a los dos Esto es mucho mejor Listo Vale De esta me encargo yo Hay otro un poco más arriba Coge solo lo que necesites ¿Ves? Eso no te hace falta Las raíces se partirán Eso es Solo un poquito Con retorcer un poco basta ¿Así bien? Exacto Ya vamos Ya vamos Hay más raíces por aquí Hay más raíces por aquí ¿Dónde está? Ah que te habías ido para allá Es que como te he visto Desplazarte para acá Es una cosa muy rara ahí Venga No le caigo nada bien ¿Verdad? Sí Es que Aparte de mí La única persona Con la que ha pasado Algo de tiempo No es ¡Drogul! ¡En el risco! ¡Drogul! ¡Enséñame el lobo! ¡Venga! ¡Que ya lo lleve! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Venga! 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 Coge eso Bien ¡Venga! ¡Vale! Bien, 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 bien Moviéndonos, moviéndonos ¡Allí! ¡Vale, perfecto! ¿Estás bien? Sí Es muy raro Cuando cambio ¿Cómo que? ¡Cómo mola! Se transforman lobo ¿Te hace falta? Vale No hay nada más Por aquí Para coger ni nada No han soltado nada Estos ¡Qué raro, tío! Siempre suelen soltar algo A ver Bueno Al menos aquí abajo Hay raíces Cógelas Mientras buscamos Una salida Sin cuchillo ¿Recuerdas? Ah Sí Menos da una piedra Supongo ¿Y eso qué es? Ven, ven aquí Campeón Ven ¡Cialpa! ¡Cuidado! Ahí está ¡Vale, listo! ¡Joder! Solo veo colorines Y explosiones de color Quieto Voy, voy, voy Vale ¿No hay nada para coger? No, vale Por aquí ¡Qué evidente es Yala! Eh, que me dejaba este cojecito, chavales Venga, arriba ¿Ese puente a dónde lleva? Espera Lo has disfrutado, ¿verdad? Puede Qué pasada escenarios, eh Qué precioso se ve el juego De nuevo en casa Sí Vamos a dejar estas raíces en el cubo de la izquierda Luego Tengo que enseñarte otra cosa más Venga ¿Estás bien? Sí Solo que Solo que Deberíamos volver hacia el agua Por aquí Y si nos quedamos un poco más Así a lo mejor Podría reparar algunas cosas Sí Entonces Nos quedamos Bueno, no Porque ya mejor así Eso no tengo nada que hacer Vámonos ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no Pero igual es porque tu poder es más de Dios que de gigante Oh Gracias por recordármelo Perdón Es broma Por el túnel de la derecha, Yala Ahí es donde vamos Sin salida A ver Me encanta ese hechizo Oculta perfectamente este sitio Quizá por eso no pude percibir a ningún gigante cuando fuimos padre y yo Eh... ¿Puedo bajarme? Sí Vale, genial Voy a coger el cofre Plata Venga, yo te sigo a pie Te sigo a pie, vamos No A ver ¿Qué pasa si disparo a la concha esta aquí? A ver ¡Vaya! Parece que alguien ha caído algo de esa concha ¿Quieres ver qué es? Sí, sí Me subo ¿Qué es el alma de tu cuchillo? ¿Qué? Esto de bestia y hueso de bestia Dentro de tu cuchillo ¿No lo sabías? No ¿El alma de quién? Ya sabes Quizá debamos dejarla dentro hasta que lo asimiles ¿Cómo? No voy por ahí robándole el alma a la gente A ver Por aquí nada Normalmente ya la tarda un rato en llegar ¿Qué haces? Me despeja Intento ver cuántos rebotes consigo ¿Quieres probar? Y esto se supone que es Lanza Uh ¿Una ayudita? No Creo que ya está A ver si No A ver Toma Saca el lobo pero tenlo bajo control ¿Dónde hay otro? Para acá Perfecto Más A por él Bien Bien A volar Bien A moverse Venga Vale ¿Sólo está uno? ¿Y alfa? Atraja eso Venga Ejecútale ¿Dónde? 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 Allí Tú vas para abajo Para abajo Y alfa Vale Venga A la cabra Vamos Te tengo que quitar primero Vale Fuera Ha fallado Con aquí Vale ¿Qué queda? Vale Madre mía Solo veo colorines ¿Dónde? Vale Vale Te he visto Fuera Mira cómo ha puesto todo de colores Mira, mira, mira Todo de colorines Vale ¿Y ahora? Ah, mira Esto para mí No me ha dejado nada Por coger por ahí ¿Verdad? A ver Aquí puedo volver A repetir lo de la tirada Pero no No hay nada más Venga, venga Nos vamos Ah, sí Está aquí Vamos A ver Estoy viendo Un cofre chulo Un cofre chulo Ahí A ver ¿Verdad? No hay nada más Plata que no viene muy bien Sí Ya no hay nada más Vale Allí hay un cofre Ah Te puedo saltar desde aquí Vale, vale Perfecto Refinamiento de orgunas Mineral refinado Con la chispa del mundo Donde el caos y el orden Prosperan juntos Es un accesorio Es un accesorio Vale Eh Anda Al usar una piedra de ira O curativa Recuperas una flecha rúnica Y se reduce el tiempo De reutilización De la invocación Lo vamos a poner Ahí Eso es Vale Tengo los tres accesorios Equipados Muy bien ¿Algo más? ¿No? Abajo Por aquí Imagino ¿Puedo Hacerte una pregunta? Por supuesto ¿Somos Los únicos Gigantes que quedamos? Más o menos Es Complicado Quiero saberlo Será mucho más fácil Si te lo enseño ¿Y Qué pasa con la profecía Que habla de mí? Si es cierta ¿Qué crees que debería hacer? Eso no importa No hay forma de cambiar Donde acabarás Puedes intentar lo que quieras Para impedirlo Pero Terminará pasando ¿Me estás diciendo Que nadie ha cambiado Su destino Nunca? Bueno Puede que algunos detalles Pero Siempre con el mismo resultado Es mejor seguir tu camino Que intentar hacerle frente ¿Y esto? ¿Qué demonios es? Este artilugio ¿Qué es eso? Un elevador Habrá que dejar a Yala un rato Sin nada Los jornal Vamos para arriba Bueno chicos Pues Buen punto De dejar Nuestro capítulo de hoy Qué curioso este sitio Qué curioso este sueño Que estamos viviendo con Atreus Está chulísimo O sea Una pasada A nivel de escenarios Una maravilla Bueno Lo dejamos aquí Como digo Seguimos el próximo día Gracias por pasaros amigos Os mando un saludo No seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho No seguimos